Como todos, yo crecí con la noción de que el sueño iba a consumir un tercio de mi vida. Y no cualquier tercio, el mejor, donde suceden todas las cosas más interesantes. Si sumas eso al concepto motivacional e hiperproductivo de hoy, del descanso como una pérdida de tiempo, logras una combinación peligrosa, donde crees que vas a ser más productivo si dormís menos, o simplemente sacrificas el sueño siempre para ser más productivo o trabajar más. Algo que ha sido probado erróneo una y otra vez. Pero ¿qué sucede en tu cuerpo cuando no dormís? ¿Por qué necesitas dormir en primer lugar? Porque durante el sueño nuestro cuerpo necesita reparar tejido dañado. A nivel cerebral esto significa limpiar al cerebro de residuos metabólicos luego de haber funcionado todo el día y de haber producido energía. Producir energía genera basura celular, basura que tenemos que eliminar y detoxificar para que no se acumulen nuestras células y empeore el funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero dormir a nivel cerebral nos ayuda a balancear niveles de hormonas y vas a ver cómo es tan crucial que puede impactar extremadamente rápido en nuestros niveles incluso de testosterona. Simplemente durmiendo un solo día mal. Y realmente muchas más razones por las cuales necesitamos dormir. Incluso debe haber varias que aún no conocemos. Pero lo más interesante aquí es comprender qué sucede si no dormimos. Todos sabemos que tenemos que dormir probablemente más de lo que dormimos. Pero ¿cuáles son las consecuencias de no dormir lo suficiente? ¿Cómo va a impactar en nuestra salud lo que estamos haciendo? En primer lugar, no dormir lo suficiente nos hace menos atractivos. Con lo cual ya tenemos hasta una excusa estética para dormir más tiempo. Pero si querés saber qué sucede específicamente, el efecto es el siguiente. Estudios hechos en personas de entre 30 y 50 años mostraron que las personas que dormían menos tenían más arrugas, más manchas en la piel y menos síntesis de colágeno, con lo cual obviamente tenían la piel más flácida. Y la falta de sueño también altera el funcionamiento de nuestros genes, de nuestro ADN. De hecho, altera la actividad de más de 711 genes, que sepamos hasta ahora. Y ya venimos con muchas alteraciones genéticas de fábrica. Por mala alimentación, por malos hábitos, por malos hábitos de nuestros padres, etc. Y todo esto nos lleva a tener o mayor riesgo de sobrepeso, o mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de problemas cardiovasculares, etc. Todo por causas de mutaciones genéticas o alteraciones de nuestro ADN. No hace falta sumarle a esto las alteraciones de cientos de genes simplemente por dormir mal. En tercer lugar tenemos el aumento del hambre. No dormir lo suficiente no solo hace que ganes peso, como ya vamos a ver. También causa un aumento en el hambre. Y por esto obviamente tendemos a comer de más y se nos dificulta hacer una dieta correcta. Esto sucede porque se rompe el equilibrio de dos hormonas que regulan la saciedad y el hambre, que se llaman leptina y grelina. Sin suficientes cantidades de leptina es difícil sentirte satisfecho después de comer sin importar cuánto comas. Y obviamente con bajos niveles de esta hormona vas a comer de más. Al romper nuestro propio reloj biológico, nuestro ciclo día-noche, alteramos la regulación de estas hormonas, que es algo muy común, por ejemplo, cuando tenemos horarios de trabajo rotativos y algo que vemos también en la cría de gallinas, por ejemplo. Pero como si fuera poco, la privación de sueño estimula el sistema endocannabinoide, ese mismo sistema que se estimula cuando se consume THC o marihuana. Y el problema es que ni siquiera tiene el efecto positivo que vos asocias a THC, solamente tiene el efecto posterior relacionado al hambre. Y luego tenemos a la pérdida de bacterias. Muchas de las mejores bacterias de tu intestino, las que protegen tu mucosa intestinal, las que te hacen menos proclive de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como la eckermansia musinifila, necesitan condiciones muy específicas para sobrevivir. Son más frágiles que otros tipos de bacterias. Y esta es una regla que vemos una y otra vez. Lo bueno, lo beneficioso para nosotros, suele requerir más cuidado y más esfuerzo que lo danino, lamentablemente. Pensá en la facilidad de producir en masa una sustancia perjudicial para nuestra salud, como un ultraprocesado, versus producir un superalimento, si querés. Estas bacterias, estas mismas bacterias que te protegen y que son beneficiosas, necesitan de mucha actividad parasimpática y poco estrés. La privación del sueño representa el proceso opuesto. Representa mucho estrés y poca actividad parasimpática y crea un ambiente donde es mucho más fácil desarrollar bacterias dañinas que causan aumento de peso, inflamación, disminución de la producción de sustancias como serotonina y vitamina K, que son todas sustancias necesarias para que vos estés sano. Y uno de los efectos más interesantes e importantes de la privación del sueño es el aumento del miedo como respuesta a eventos normales de la vida cotidiana. Dormir menos no solo te puede hacer más irritable, que es algo que seguro comprobaste o experimentaste en algún momento de tu vida. Pero el miedo y tus respuestas de miedo a eventos de la vida cotidiana nacen en un lugar de tu cerebro llamado amígdala. La amígdala normalmente está regulada por otros sectores del cerebro que bajan su respuesta, la controlan, te hacen menos agresivo o menos temeroso. Pero la privación del sueño desconecta esta regulación y te hace mucho más susceptible a ese miedo. No tenés mecanismo de control sobre el mismo, con lo cual sos mucho más proclive a ataques de pánico, a crisis de ansiedad, etc. Y el nivel más intenso de privación del sueño, en general ya con varios días de no dormir o dormir muy mal, lleva a alucinaciones que suelen ser primordialmente auditivas, pero también pueden ser visuales. Y luego tenemos a las arterias calcificadas. Tu riesgo de problemas cardiovasculares, especialmente de hacer placas de calcificación de arterias e infartos, o ACV posteriores a esas placas, aumentan entre 200 y 300%, o sea, dos a tres veces más riesgo, dependiendo del nivel de privación del sueño que tengas. Pero convengamos que es una mala idea dormir mal, porque ya sin este aumento de riesgo, las patologías cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, con lo cual agravar este riesgo por el simple hecho de dormir mal no tiene sentido. Además, tu cuerpo privado del sueño ideal es menos capaz de tener un sistema inmune competente, haciendo que crees menos anticuerpos después de una enfermedad o después de una vacuna, pero también dificultando tu capacidad de lidiar, por ejemplo, contra un virus o contra una bacteria, y haciéndote mucho más propenso a resfriarte o a enfermarte de enfermedades tanto leves como más graves. El mecanismo por el cual este sistema inmune se ve afectado es el mismo que en situaciones que tienen que ver con el estrés, donde nos encontramos con enfermedades post-estrés por ese aumento del cortisol que daña el sistema inmune, y lo mismo puede suceder cuando yo no duermo. Y de hecho, dormir mal no solo aumenta el cortisol, sino que también aumenta el azúcar en sangre, poniendo a la mayoría de nosotros en rangos elevados o en rangos de resistencia a la insulina e incluso prediabetes. Esto no solo es importante por tu salud en líneas generales. Hoy sabemos que mantener valores estables de azúcar en sangre es esencial para vivir más tiempo, por un lado, por eso investigaciones relacionadas con la longevidad están utilizando fármacos para mantener el azúcar en sangre estable, como la metformina, y a su vez estos valores son esenciales para que puedas perder grasa corporal. Sabemos que altos valores de insulina causados por altos niveles de azúcar en sangre impiden la pérdida de grasa corporal. Por eso hoy son tan populares las drogas inyectables que controlan el azúcar en sangre, como la lira glutida, y se usan para bajar de peso, aunque bajo ningún concepto es un camino que te recomiendo tomar si podés cambiar hábitos. Y por otro lado, dormir poco a nivel cerebral aumenta nuestro tiempo de reacción y nuestra coordinación motora se ve ralentizada de una manera muy similar a la que sucede cuando bebemos alcohol. Y esto no solo es un peligro cuando estamos conduciendo, donde el riesgo de accidentes de tránsito se ve triplicado si dormiste poco, sino que también disminuye nuestras capacidades cognitivas y nuestra habilidad para tomar buenas decisiones. Es mucho más probable que tomes muy malas decisiones habiendo dormido poco tiempo que habiendo dormido mucho, y esto también está relacionado con la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la fuerza de voluntad, que si no conoces su relación te dejo en un video en la descripción. Lamentablemente, como vas a ver en breve en un video muy largo sobre testosterona, la privación de sueño daña a la testosterona de manera casi instantánea. El concepto es simple, tus hormonas no se liberan de manera constante. Si liberamos 24 unidades de una hormona, no la hacemos a un ritmo de una por hora a lo largo del día. Hay momentos del día en el que liberamos la gran mayoría de esa sustancia, y si no se cumplen los criterios necesarios para esa liberación, perdiste ese pulso hormonal y liberaste mucha menos cantidad. Y esto mismo sucede con la testosterona y el sueño. Si yo no duermo la cantidad de horas necesarias y más o menos alineadas con el ciclo circadiano, con el ciclo día-noche, mi disminución de testosterona va a ser muy impactante y puede suceder en solo una noche de mal sueño. Y uno de los aspectos más interesantes de la privación de sueño es el efecto que tiene en nuestra salud metabólica. Esto no solo importa, como hablábamos antes, por el azúcar en sangre, por la grasa, por la insulina. Sino que también es importante para aquellas personas que quieren ganar masa muscular y que saben que el músculo realmente se construye durante el sueño, durante tu fase de anabolismo. No durante el tiempo que estás levantando la pesa. Ahí generás el estímulo, pero la construcción muscular sucede en tiempos de anabolismo. Entonces, cuando dormimos poco y afectamos a nuestros niveles de azúcar, como te mencionaba antes, el esfuerzo por reducir lo que comemos, por bajar la cantidad de calorías, para bajar de peso, termina llevándonos por esa resistencia a la insulina a que perdamos más músculo que grasa. Esto significa que vas a perder kilos, pero tu porcentaje de grasa en realidad va a quedarse estable o incluso aumentar por la pérdida de músculo que generaste, por mal sueño, por exceso de azúcar en sangre y obviamente se va a agravar aún más si no estás haciendo ejercicio de peso. Y obviamente tu cerebro necesita ese descanso y sueño para lavar la adenosina que tu cerebro usó durante el día, esa que usaste para producir energía. Básicamente tus neuronas, como todo el cuerpo, necesitan energía. Cuando usas esa energía, dejas como residuo algo llamado AMP. Tu cerebro necesita lavar eso, sacarlo de circulación para que tus neuronas funcionen bien. Menos energía a nivel cerebral significa menos funcionamiento cerebral también. Pero a su vez, esto no solo queda en un tema de energía, que afecta a todas tus habilidades cognitivas, sino de todos los procesos que se interrumpen durante el sueño y son específicos del sueño en tu cerebro. No dormir bien significa menos consolidación de la memoria y dificultad para transformar los recuerdos de corto plazo del mismo día en largo plazo. Básicamente no me acuerdo de lo que hice ayer. Todas estas razones, incluso si tienes una sola, son más que justificación para poder dedicarte a mejorar tu calidad de sueño. Con lo cual, si no estás suscripto, suscríbete porque en unas semanas vas a tener una guía completa sobre cómo mejorar la calidad de sueño y sobre todo lo que puedes hacer para optimizarla y no tener estas consecuencias. Pero ¿cuánto necesitamos dormir? Dormimos entre 40 minutos y 1 hora menos de lo que realmente pensamos que dormimos. Significa que si pensabas que dormiste 7 horas, en realidad dormiste 6 horas o apenas más de 6 horas. Esto es completamente insuficiente para la mayoría de la población que cree que duerme 7 horas. La respuesta a cuánto necesitamos dormir es variable. Si medís de alguna manera tu sueño, vas a descubrir que los mismos sistemas de medición determinan cuántas horas necesitas en base a tu sueño profundo, en base a tu sueño REM, en base a lo llamado variabilidad de la frecuencia cardíaca y varios parámetros más. Hace poco descubrí que en mi caso, lo ideal para maximizar mi calidad de sueño y mi recuperación era dormir 8 horas y 40 minutos. De sueño real, no de estar en la cama. Algo que obviamente es muy difícil de obtener. Pero no se trata tanto de una cantidad de horas determinadas, sino de cuántas horas de sueño profundo tuviste durante esa noche y cuántas horas de sueño REM tuviste durante esa noche. Por eso, podemos mejorar o optimizar el sueño para que 6 horas parezcan como 8 porque simplemente incrementas la cantidad de tiempo que pasas en estos estados. Pero si no tienes ningún mecanismo para medir tu calidad de sueño, no te preocupes. Hay preguntas que te pueden ayudar a entender si dormiste lo suficiente o no. La primera es, ¿te podés despertar sin una alarma? Si podés despertarte sin un despertador es un gran indicador de que la cantidad de sueño fue suficiente. La segunda es, ¿podés evitar el uso de café por la mañana? Si necesitas cualquier estimulante, mate, café, té negro, cualquier otra sustancia que cumpla los mismos efectos en el cuerpo de estimulante, de energizante, es muy probable que la cantidad de sueño haya sido insuficiente para producir la energía que necesitas a nivel cerebral y lavar la adenosina del día anterior. La tercera pregunta es, ¿podés volverte a dormir? Si te podés volver a dormir luego de despertarte con una alarma, es otro de los parámetros que nos ayudan a entender que realmente te faltan horas de sueño. Y aquí te hago una salvedad que es, muchas personas con insomnio se despiertan a una hora determinada, incluso habiendo dormido pocas horas y no pueden volverse a dormir. Esto no implica que lo que durmieron fue suficiente, solamente nos dice que su ritmo circadiano los hace despertarse incluso si no durmieron lo suficiente, y esto se ve mucho en personas más grandes. Normalmente esto está relacionado con los niveles de estrés, con los niveles de cortisol, que aumentan, hacen un pico a partir de las 6 de la mañana justamente para despertarnos. Si tengo altos niveles de cortisol, si estoy muy estresado, tengo muchas más chances de despertarme de 6 a 8 a.m. incluso si no dormí lo suficiente. Con lo cual, que esta pregunta solo te sirva de parámetro si este no es tu problema. Y el cuarto punto, que no es una pregunta, es que la naturaleza nos dice cuántas horas de sueño realmente necesitamos. Y una de las maneras más simples de conocer nuestro ritmo de sueño y la cantidad de horas que necesitamos si no tenemos insomnio, es desconectarnos de todo. Si nos vamos a dormir a un sitio desconectado de estímulos externos, donde podemos dormir cómodamente, ¿cómo son nuestros horarios? Una vez que te acostumbras a este ritmo, vas a ver cuáles son tus horarios reales. Y puedes hacer este experimento para determinarlo el próximo fin de semana. Dormí en un lugar sin pantallas, con la mayor oscuridad posible y con el mayor silencio posible, sin despertador y, si podés, sin compañía. Hácelo un día que no estés extremadamente exhausto, un día promedio. Y me di cuántas horas dormiste. Coloquialmente repetimos que el tiempo ideal de sueño para un adulto es de 7 a 9 horas. Pero nunca vi un adulto con muy buena calidad de sueño o uno se score cuando se mide y se monitorea ese sueño por solamente haber dormido 7 horas. Es claro que necesitamos más. Pero no todos necesitamos el mismo sueño, la misma cantidad de horas. Pero esto va más allá de si sos un adolescente, un bebé, un adulto, una persona de 80 años. La edad modifica la cantidad de tiempo que necesitamos. ¿Por qué? Porque mucho del impacto del sueño en nuestra vida está determinado por nuestros genes, por nuestro ADN. De hecho, tenemos genes que nos dicen cuánto necesitamos dormir y existen mutaciones genéticas extrañas que pueden permitirnos dormir menos o más sin necesariamente pagar un precio caro por hacerlo como el resto de las personas. El gen más importante para esto es el ABCC9, que es un gen que regula cuánto dormimos. Todos lo tenemos. Pero según qué variante de este gen tengas, vas a determinar cuán rápido se va a expresar la información que controla. Cuando funciona más rápido nos hace dormir más tiempo. Y cuando se bloquea o se impide su funcionamiento nos hace dormir menos tiempo. Esto es importante porque quizás haya una respuesta genética a por qué necesitas vos dormir más horas que otra persona. Quizás no es por bajos niveles de energía, sino simplemente por el hecho de que tus genes están determinados de esa manera. Y luego tenemos a DEC2, que es un gen que ha sido identificado en algunas personas que parecen requerir menos sueño que el promedio. Un estudio de 2009 en la revista Science encontró una mutación en este gen en una familia que funcionaban bien durmiendo solo unas pocas horas por noche. Estamos hablando de personas que naturalmente, incluso desde jóvenes y sin problemas de sueño, se despertaban como mucho a las 6 horas de haber dormido. Y esto sucede porque el gen DS2 estimula una proteína que nos excita. Esa excitación despierta a estas personas. Esto de todas maneras no significa que tu cuerpo necesita realmente menos sueño, ni que duerma más profundo que las demás personas las horas que están durmiendo. Simplemente significa que la misma excitación es la que los mantiene activos más tiempo. Pensalo de la misma manera que personas que toman energizantes para dormir menos tiempo, solo que con menos consecuencias negativas biológicas a largo plazo. Y obviamente vamos a tener genes que regulan nuestro ciclo circadiano, nuestro día-noche, que van a ser centrales para determinar cuánto dormimos. Estos son los mismos genes que hacen que el momento ideal para hacer ejercicio sea a X horas, a las 17 por ejemplo si quiero aumentar mi testosterona, o que el momento para estar más concentrado sea a las 10 de la mañana. Que son genes conocidos con la sigla de CLOCK o PER 1, 2, 3, entre otros. Que desempenan un papel muy básico en la regulación de los ritmos circadianos. Nos dice a qué hora en las células tienen que suceder ciertos procesos. Desde nuestro metabolismo hasta el desarrollo de la masa muscular, el peso, la capacidad de estar atento, todo. Y luego tenemos a genes que son específicamente asociados con el trastorno del sueño. De hecho, muchas personas con narcolepsia suelen tener un tipo específico de antígeno leucocitario humano o HLA que está determinado por nuestros genes y que obviamente aumenta el riesgo de tener este tipo de cuadros y de necesitar más cantidad de horas de sueño. El sueño es algo que vale la pena mejorar siempre. Es fácil de mejorar por un lado incluso si tenemos mutaciones genéticas que alteran para mal el sueño, y una vez implementados los cambios, no tenés que volver a pensar en el sueño nunca más. Un buen sueño es la diferencia entre un buen día y un mal día y puede cambiar tu calidad de vida por completo. Por eso en un tiempo vas a tener una guía larga de sueño para que entiendas cómo mejorar todo lo que podés mejorar y obtener un sueño lo más ideal posible para optimizar tu calidad de vida.